Fíjate que todo empezó porque me querían tirar mis papás los cassettes VHS que toda mi vida he grabado yo desde el principio de los noventas. Digo, pues yo ya no vi un cassette de mis papás, pero ahí se quedaron los cassettes, que son cassettes que yo he grabado desde el principio de los noventas. Yo era el clásico tipo que en cualquier fiesta, en cualquier reunión, andaba con la cámara y video. Documentándola. Ay, ahí viene el de la cámara y ya quítate, quítate. Pero lo hacías por interés propio. Lo hacía porque me gusta. Digo, también por trabajo porque desde la prepa yo grababa bodas 15 años siempre. Entonces, siempre traía la cámara en la mano. De hecho, muchos de los videos que subimos a la página. Son tuyos. La mayoría son míos y veo comentarios que dicen, oye, si en esa época no había celulares, ¿cómo grabaron ese video? O sea, en los noventas nadie traía celulares en las manos, pues. Y más para transformar la información a lo que está actualmente. O sea, no sé cómo haya sido el formato. Por ejemplo, ahorita traes, para la gente que no sepa del programa, pues cada invitado trae, consigue un objeto. Y veo que traes un VHS. Sí, un cassettes. O sea, para transformar todo el material que tenías. Pues no sé cómo haya sido el proceso que ahorita nomás lo vemos como que abajo un plugin transformó de tanto a tanto. Pero antes era un proceso que conllevaba más horas de trabajo, más de mover cosas físicamente para luego pasarlas de digital. O sea, ¿cómo realmente era abordar ese aspecto de transformar todo eso? Bueno, este. ¿Cuál, cuál, cuál? O sea, de tener los videos en digital a pasarlos a físico. No, lo de digitalizar los videos fue de un tiempo para acá, güey. Digo, la página la empecé, Mochi Retroquivo la empecé en el 2018. En el 2018. Y este, como yo siempre me he dedicado a la producción de videos, pues tenemos una digitalizadora de video análogo. Este, pero digo, en mis tiempos libres me voy a poner a capturar mis videos de la prepa y todo eso. Pero esto se adelantó porque ya mi papá me dijo, oye, el montón de cassettes que son como unos 300 cassettes VHS que están ahí en casa. Mis papás acumulados. Ya los voy a tirar. Estos cassettes ya no sirven. Ya no hay aparatos para verlos. No, no, no. Y fui por ellos de volada. Y empecé a digitalizarlos. Eso fue antes de Mochi Retroquivo. Fue antes de Mochi Retroquivo. Eso fue un incentivo a empezar a hacer eso. Entonces, ya cuando estás viendo, capturando esos videos, te das cuenta que dices, no manches, o sea, este material, o sea, no sabía que existía o no me acordaba. Dices, lo voy a subir a, 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 puede ser una página y lo voy a empezar a subir. Y este, y pues mi sorpresa fue que la gente, pues, encantada, güey, con, con la onda retro, pues del. Que digo, no soy tan retro, retro. O sea, yo soy del 90 para acá, que fue cuando yo empecé a, a, a meterme en el mundo del video. Y, y los seguidores empezaron a subir así. En realidad, no era mi intención hacer una página que tuviera mucha aceptación. Con fines lucrativos. Sí, sí, o sea, este, yo por el gusto de compartir todo ese material. Y este, ya la gente empezó a preguntar. Oye, ¿no tendrás videos de, del Morroco, del Fantasy? ¿Sabes lo que es el Morroco y el Fantasy? Sí, o sea, si me tocó, o sea, obviamente no, no sé de primera persona, pero me tocó escuchar a la gente que platicaba de eso. Y pues obviamente investigándote aparecieron varias anécdotas que son como, básicamente el, el, el Bungalows y el, ¿cómo se llama ahorita? Era del Bungalows para qué. De esas generaciones Que eran más discos, tengo entendido No era tanto la versión antro No, el bungalows ya era una mezcla No, el bungalows sí, sino el morroco El fantasy, o sea, estos eran Básicamente una disco móvil Discotecas El fantasy, el morroco, el apocalipsis No sé si has escuchado el apocalipsis Que estaba en el Hotel Colinas También era una discoteca que pegó bastante De hecho ahí están Si entras ahí por la carretera internacional Ahí casi enfrente de la UDO Bueno, ahora se llama UADO Pero sí, la gente se empezó A maravillar con todos estos videos Impresionados, o sea, te estoy hablando De que subí un video De mi graduación que fue en el 92 De la prepa, 1992 Y ahí salimos bailando Pues música De aquella época, de Caifanes De las primeras canciones De Cristian Castro, bueno, toda la música De los 90's, ¿no? Y ese video llegó a tener Creo que ahí está todavía colgado Lleva como 6 millones, güey, de reproducciones No manches, y es de aquí, o sea Sí Sí se sabe que es de aquí específicamente O crees que haya sido como que Porque 6 millones, o sea Mochis ahorita tiene 400 mil habitantes ¿Estás de acuerdo? Sí, lo que pasa es que O sea, es un video Que fue grabado aquí en Mochis Pero a final de cuentas Representa algo más grande Representa a la época esa, pues Representa a, pues La inocencia, ¿no? De aquella época Bueno, la inocencia según lo que Pensábamos todos Que a lo mejor Se hace mucho esa Como que narrativa O se pone a cuestionarse eso De que siempre ha sido así O antes No era O sea, o antes no sabíamos Que existían esas cosas ¿Sabes? O sea, como que Ah, todo era más Más Mustio Había más Más a la onda No tan explícita Siempre es A menos el discurso Que yo encuentro los jóvenes Es, ok, a lo mejor Eso siempre ha existido Lo que ha cambiado Es que ahora Tenemos más herramientas Para saber Que eso existe Ahorita mismo No, el Prácticamente Lo que más la gente Se da cuenta Es que en esa época Digo, aparte que no Había celulares Había más convivio O sea, tú ahorita Vas a una fiesta Reunión Lo que sea Y la raza está Ah, sí Y en aquel entonces Pues no teníamos celulares Y era un acercamiento Más, pues Una convivencia Más Más Al cien, pues Tenías que estar presente Completamente Sí, sí, sí Si no te Y ahorita Vas a una reunión Una fiesta Y no estás presente O estás en otro lado Con el celular Eso fue lo que Me empezó a llamar la atención Porque la gente Lo comentaba, pues Y ahora